Así quedó la nueva unidad de la cooperativa Transportes Pimampiro Oriental, la unidad número 16. Desde Carrocerías Pérez nos encontramos en esta ocasión presentándolos este bonito y elegante y sobre todo moderno bus. Aquí todos los detalles, las luces, la decoración, lo que es la parte de los acabados, también los cortes de pintura que resalten esta bonita unidad, los relieves. Y cómo se caracteriza en cada uno de los detalles que realiza Carrocerías Pérez en cada una de sus unidades. Aquí vamos a darnos una vuelta completa por el bus. Vamos aquí a presentarles esta bonita unidad Pimampiro, Tierra del Sol. Vemos aquí la parte del respaldo y la parte lateral también. Un bonito, como mencionamos, bonitos cortes de pintura, la decoración de igual manera, las luces en la parte posterior. Que resalta en este moderno bus del modelo, Alfa Bus, Carrocerías Pérez de aquí de la ciudad de Ambato. Miren aquí todos estos acabados, todos estos detalles desde la parte inferior hacia la parte superior. Resaltando estos detalles aquí, como mencionamos, la decoración es todo lo que es acero inoxidable. Miren aquí, Oriental Pimampiro, unidad número 16, puerta del chofer, el relieve lateral, la luz. Y aquí mostrándoles esta bonita unidad que se encuentra ya de salida hacia la ciudad de Ibarra. Aquí tenemos ya la parte frontal nuevamente, donde podemos aquí apreciar todas las luces frontales, los retrovisores de igual manera, con las luces de parqueo. La parte frontal, la mascarilla. En la parte superior también tenemos luces decorativas, el rutero electrónico. Y aquí nos encontramos presentándoles esta unidad a otro nivel. Vamos a subirnos a la unidad. Y vamos a conocerle por dentro. Bien, aquí el acceso, el graderío con sus respectivas luces. Acá tenemos ya lo que es la parte en sí de la cabina, el asiento del ayudante, del conductor, el colchón, la parte posterior. El tablero aquí con todo lo que es la parte, los mandos, los accionamientos. Que tiene esta bonita unidad, todas las luces encendidas. Igualmente aquí cada una de las botoneras con su respectiva señalización. Y cada una de las funciones que cumple cada botonera. Aquí en la parte inferior lo que es la parte neumática, bodegas, puertas, gradas, la radio, la pantalla de las cámaras. Y tenemos la cámara interna de la unidad y también funciona como cámara de retro de este bonito bus. Transmisión manual del hino acá. Igualmente la puerta del chofer, lo que es la parte izquierda. Igualmente todos los mandos, los controles, lo que es la radio del salón de pasajeros. Tenemos ahí el control del aire acondicionado. La parte inferior, control del calefacción. Y todas las funciones que presenta carrocerías. Pérez en la parte superior, cámaras de seguridad. Tenemos ahí los ingresos del aire acondicionado, sistema de luces, luces decorativas igualmente. Rutero electrónico, el parasol. Y todos los detalles que podemos ver aquí del tablero de esta bonita unidad. Pasando hacia la parte posterior, aquí, con todo lo que es la parte de las luces decorativas en el porta equipajes. Y los asientos sumamente cómodos como se caracteriza carrocerías Pérez. Aquí en la parte del piso, todo el pasillo mediante iluminación LED. Las cabeceras respectivas en cada uno de los asientos. Cooperativa de Transportes Oriental San Pedro de Pimampiro. Aquí vamos a mostrarles la vista desde la parte posterior. Capacidad 44 pasajeros. Miren aquí, temas de entretenimiento, el televisor. La pantalla principal en la división de la cabina. Y dos pantallas en la parte intermedia del porta equipajes. Luces de lectura. Los cargadores USB en la parte superior. Ingresos del aire acondicionado. Calefacción, también tiene esta unidad. A ver, ahí algo pasó. Ahí podemos ver la parte del respaldo con su respectiva protección plástica. Aire acondicionado, luces y todos estos detalles que podemos apreciar de este bonito bus. Que se encuentra ya de salida hacia el norte del país. Hacia Ibarra Cooperativa Transportes Pimampiro Oriental. Aquí en la división de la cabina tenemos todos estos detalles, los acabados. La parte superior también, las cámaras de seguridad. En las partes de los parantes también tenemos luz en color blanca. Las cortinas y todo lo que es parte interna. Aquí los acabados que presenta Carrocerías Pérez en esta bonita unidad. Vamos a mostrarles una vez más la parte externa. Ya nos encontramos en horas de la noche donde se puede apreciar con claridad. Todo lo que es la parte de la iluminación que tiene este bonito bus. Estamos resaltando aquí todo lo que es la parte de las luces. Un bus elegante. Y sobre todo nuevo a otro nivel.